Punto por Punto Le aprecio mucho, le agradezco al licenciado en enfermería Mauricio Carvajal Reyes Él es el responsable de vigilancia epidemiológica aquí en el Henry Dunán Que no reciba, licenciado, gracias por dedicarnos estos minutos a Punto por Punto Buenos días, muchas gracias a ti por permitirme estar aquí en este espacio contigo Hablando un poco de lo que es el área de epidemiología y la unidad de vigilancia epidemiológica Muchas veces estamos preocupados cuando tenemos necesidad de atendernos en alguna clínica, algún hospital En algún consultorio sobre diversas situaciones Y hoy nuestro anfitrión nos va a aclarar algunas dudas Para empezar, ¿qué es la epidemiología? Mira, primero que nada, la epidemiología se definiría como una rama de la medicina También de la salud pública Que nos ayuda obviamente a verificar y analizar varios datos En los cuales vienen lo que son los determinantes sociales Y los factores que pueden influir para la aparición de enfermedades en una población específica O ya sea dentro de los hospitales o también fuera de los hospitales ¿Tiene alguna normativa que rija? ¿Cómo la podemos explicar? Mira, sí, dentro de los hospitales es bien importante que se entienda que todas las áreas Ya sea urgencias, terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos neonatales Que tenemos aquí en el hospital Estamos regidos por lo que son diferentes normas En especial el departamento de epidemiología Para que tengamos un buen desempeño, como lo marca Debemos de estar regidos por lo que es la norma 045 Que nos habla para la vigilancia epidemiológica La prevención y el control de lo que son las infecciones nosocomiales También está lo que es la norma 017 Que nos habla de la vigilancia epidemiológica Pero de varios padecimientos que están sujetos a lo mismo A la vigilancia epidemiológica A ver, le voy a pedir a la gente que nos hace el favor de vernos Que ponga mucha atención para que vayamos disipando dudas, temores Porque una pregunta siempre es ¿Qué son las infecciones nosocomiales? Mira, aquí este término de infecciones nosocomiales En realidad ya no es un término que tiene que ser tan utilizado Ahorita el término que está siendo utilizado más Que fue el definido por la Organización Mundial de la Salud Serían las infecciones asociadas a la atención de la salud Que son, bueno, prácticamente es una infección Que adquiere un paciente durante su tratamiento en un hospital Ya sea durante su hospitalización O posteriormente cuando egresa este paciente ¿Cuáles son las medidas básicas que todos tenemos que tomar en cuenta Para evitar este tipo de infecciones Que se dice que están asociadas a la atención de la salud? Sí, mira, como te estaba comentando No propiamente estas infecciones pueden ser adquiridas dentro de los hospitales Recordemos que hay muchos procedimientos que se realizan a pacientes Fuera de hospitales Por ejemplo en centros de salud, consultorios, asilos, consultorios dentales En estas áreas también se pueden adquirir estas infecciones ¿Cuáles serían las principales medidas que se tienen que utilizar Para prevenir estas infecciones? Pues en principal que sería la higiene de manos Ya sea con agua y con jabón o con alcohol gel El uso de cubrebocas Que es una de las principales medidas que estamos viendo ahorita Derivado de la contingencia O el uso de equipo de protección personal Y ya en el ámbito hospitalario Ya tendríamos que utilizar una buena limpieza Y desinfección de lo que son las áreas hospitalarias Este, el uso correcto de antibióticos Una adecuada curación que se le tiene que realizar a los pacientes Por ejemplo Licenciado Mauricio Carvajal A ver, para que la gente que nos está viendo lo entienda más a fondo ¿Por qué ustedes, los expertos, hacen hincapié En esa necesidad de lavarnos constantemente las manos? Principalmente obviamente cuando estamos en un hospital En un área de salud Y lo que ustedes le llaman esos cinco momentos Ok, mira, esto prácticamente se entiende Porque nuestras manos son la principal herramienta Para transmitir cualquier microorganismo Por ejemplo, el personal de enfermería Hace todas sus actividades Utilizando esta herramienta Que serían las principales, las manos Si nosotros no tenemos una adecuada higiene de manos Pues obviamente habría el riesgo de transmitir Todos los microorganismos que vamos adquiriendo En el transcurso del día A nuestros pacientes o hasta a nosotros mismos Lo cual podría ocasionar La aparición de estas enfermedades o de infecciones Pues es un gusto charlar con los expertos del hospital Henry Dunán Licenciado Mauricio Gracias por la anfitronía Gracias por la expresión La explicación que nos está dando Usted que nos ve Pues espero que le sirva mucho esta información Para cuidar nuestra salud Siempre en casa Pero bueno, más cuando visitamos algún centro hospitalario Alguna clínica, algún consultorio Algún comentario final Pues más que nada sería la población en general Este, el hospital Henry Dunán Está abierto para la atención a ustedes Y a sus familiares En caso de que lo requirieran Este, es importante que sigamos todas las medidas Para prevenir cualquier tipo de infección Bueno, pues muchas gracias Nos despedimos desde Henry Dunán Un hospital muy cuernavaca Miren nada más que bellos jardines Son los que tenemos aquí En donde estamos grabando en estos momentos Gracias por su atención Punto por punto